El cumpleaños de Tachuela En este momento está lloviendo Estamos en la previa Pará, pará ¿Algo para decir? No, estamos comenzando esta travesía que durará todo el día, hasta las altas horas de la madrugada Chau, 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 chau Estamos en la previa de cumpleaños de Tachuela en un día muy choto pero seguramente vamos a a pasar una buena velada Por supuesto Vamos con el Bebbo Los bobis Los bobis del Bebbo Cogen entre ellos Hacen el amor A ver uno lindo A ver A ver Lindo bicharraquerido que tiene Con colorante le dan Si Son carpas, viste, las carpas ordinarias No 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 y luego una pelada de brazos me pegué con un bastecero ¿de donde sale el pescado? el pescado ese ¿de donde sale? ¿de donde sale? en la laguna Cochicó no boludo a Florencia los hace y Pipi están buenos podrían vender boludo y si los venden boludo a 1.50 ¿no te crees que se los regalaron? ¿con que los cobraron? ¿y el que? Diego 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 Armando ¿que es la Maradona esta? la casa de Maradona no se ve si no la tiene quedado chau 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 chac slash chay se iba a calentar me parece hola hu 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 ay el cordón Ahora van a ver una Ferrari de Sarosa Sí, vamos a ver el caracito Bueno, seguimos a la tranquera Mira Roberto, lo tengo grabado Mira como anda tu hijo Con lluvia Con lluvia, mira ¿Y quién? ¿Una miradita? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hola Precaución, Tachuela, eh Precaución Siento no ve ¿Cuánto? Chau, chau, chau Chau, esto puede ser la última vez que nos ven Chau Bueno, chau Para secuciones peligrosas Videos extremos Los malvivientes llevaban un lechón en la caja No, chau Y éramos como 30 ¿Y un hijo está? No, no sé ¿Cuántos pueden ser? Cuarenta chelizas Ya el patrón nos va a vender algo rico A ver Cuarenta Cuarenta Y hamburguesas Cuanta Cuanta hamburguesas llevo? Quince hamburguesas Quince hamburguesas Cuarenta hamburguesas Y vos no dijiste a tu hermana que vaya Veinte damas hamburguesas Vete 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 Mira los cecitos Mira los cecitos Ese es empurrenta Cuál? Te gusta? No hay que tomar Tiene esta forma para que entre Tómalo Ahí esta el El anglosajón aquel Ese que se va No hay Miralo Miralo Nariguetin No hay que tomar No hay que tomar Tau 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 Hola Hola Hijo de puta Hijo de puta Con los cabezales Te costo darte Tentito Hola pata Vos pato en quevo En quevo corre mas fuerte Tau 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 tu Tau 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 Ay, ay. ¿Cuánto goma juntó, Dios Santo? ¡Que goma que hay reunido! Uno piensa que nunca se van a reunir tanto goma en una mesa pero... va a ser una fiesta va a ser un cumpleaños para que se ve todos Tanto goma es como demasiado, ¿no? ¿Qué jueces va a suceder a ver este caso que se vuelve a llegar a...? En estas vacaciones cualquier cosa se va a hacer ¡Hola por ellos! Llegó el amigo de la cámara ahí Ahí lo tiene él Como siempre, saludó a la cámara Si está ahí, lejos Si cuido No empecé a romper la bola ¿Cuándo estuviste? No, porque este es bien Hay bastante Hay bastante, hay bastante Pityn Qué carita Pityn Hola, hola, hola ¿Cómo era que le llegan las manos? 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 ¿Te borraste? ¿Te fuiste? ¿Te giran mucho? ¿Ya te estoy escuchando, maldito? Pepe, para hablar de este tema Y en el video anterior Te conviene incluso la batería ¿La tuvimos viendo en casa hoy? ¿Vean yo? Nuestro grupo lo puede ver si gira Menos patos ¿Qué? ¿Por qué no fue? ¡Un amigo, un amigo! ¡Panto! ¡Pepes! ¡Hola, la chingo, el vaqueroy! Acá está el asado El asado de hoy Dondimos fuego, cenizas quedan Bienvenido Está bienvenido por eso Porque donde dimos fuego, cenizas quedan Se mató el tachillerato Se mató el tachillerato endazado hoy ¡Ven!" ¡Fu! ¡Fu. ¡No se la que vea! ¡Uno! ¡No se la que vea! ¡Una! ¿Fuera? Izquierda guarda aqui está a Sofia verá la aberra en un nacional de la la canción mirá quién está allá ¿dónde está? ¡topo! 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 mirá quién está allá que lindo se limpia la Como yo lo ha pasado eh Diario, diario comemos Popita Machinko el vaker hoy Que entusias me tenia hoy eh Tava si culo con pulo Tava si culo con pulo Vos baila con tu boca Vamos a hacer una visita guiada No me toques el culo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Estoy muy muerto acá en la regla. ¿Qué te falta? Estoy enamorado. ¡Vamos! Estarado. Quedate grabado. Toti. Me tiro la cámara. Toti. Te estoy hablando. Toti. Toti. Una confesión a la cámara. Habla ahora casi para siempre. Sí, vamos. Pantame la verdad. Sí, la muerta. ¿De quién es? Ella. ¿Quién es ella? La chica. ¿Cómo te llamas? No te puedo contar. No importa, por todo no importa. Mirá la cámara, no me embrié a mí. Pa... ¿Eh? Pa... 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 ¿Veronica? Perón. ¿Perón? ¿Eso es que perro? Estoy enamorado. Sí, sí. Sí. Más injerniosicos que tenés. Más injerniosicos que tenés. Más injernios, acá. Más injernios, acá. Acá está. ¿Qué estás filmando? No, jugando de truque. Ah, no va por ahí. Ah... ¡Eso es que perdió a jugar a los amistadores, de Dios! ¿De quién es? ¡Eso es que pelota vos, sí! A ver, ¿Valeria? No. Hacen el salto de Valeria. ¡Valeria loca! El salto de Valeria, vamos. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Que me entreguen el cuerpo entero. ¡Dale, Valeria! ¡Dale! Este es un ídolo. Un ídolo de Valeria. No, Laura. A Laura les da vergüenza. ¿Por eso? No sé por qué les da vergüenza porque a mí no me dan. No sé que les da vergüenza. No sé por qué les da vergüenza porque a mí no me dan. No sé por qué les da vergüenza porque a mí no me dan. No me des cancela, ¿sí? No me des cancela. Déjenme ser, está bien. ¿Cómo? El Manacira se ve El Manacira se entra Ah, ¿qué traen? Ah, el Manacira se entra Ah 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 Vamos a lanzar El Manacira se entra Vamos a montar Amiguito, cachorra que se pone como loco Es Amiguito Mediato Un Día ¿Cómo se llama este tema? El Manacira se entra El Feliz, Feliz Este Día Claro, yo me hago rato que estamos Feliz, Feliz Hola 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 Ah, se pone como una flecha Hola Mamata Hola Antonia Natalia Natalia Hola 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 ¿Qué Hardcore? ¿Qué Hardcore? No me acabe Bueno Feliz, dame cable Me da como rumiando esta el muchacho Me da como rumiando esta el muchacho Me entero hasta en la placa Vamos a ponerle apetito Ay, Natalia Hola, Maru Siempre rumiando Está todo lo que digo ahí Hola, Natalia Nos despedimos con... ¡Diegui! ¡Chau! ¡Que cumpla mucho maravilla! ¡Ahita! ¡La pelea! ¡La emoción! Viste, me la acabábamos recién, Bracico No se peleen, no se peleen No le pegue, no le pegue en esta vez, Pepe Pará, pará, Pepe, pará Se clave el pichizo por la espalda, el maldito Mirá, ¿Viste? ¿Viste? Matalo, Pepe, matalo, sí Saben por qué es eso, ¿no? Matías Quedo todo grabado en la cita Ay, mirá quién está acá ¡Sí, Noricón! ¡Je, je, je! ¡Las partes! Tenés las orejas como el otro, el Beto ¡No! ¡No! ¡No, por esto de razón! ¡Mira, Pepe, Pepe! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lourita, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Laurita, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Felizad! 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 ¿Cuál iba a ver...? ¡Jaj! ¡Jaj! ¡Jajaj! ¡Visquien! a ver lo de perfil 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 acai acai patricia emilia nacho emilia a nacho a ver la traigo a ver la traigo a ver la traigo la traigo a ver a ver y que no le va a ofrecer la de leandro a fondo a fondo a fondo a esta esta es la de Nicolás a ahi Gracias.